¡Suscríbete al canal! Sabemos que colon, recto y ano son las partes finales de todo el proceso de digestión, pero al ser una parte importantísima, porque nosotros tenemos que evacuar los alimentos después de haberlos procesado, es una zona muy factible de poder enfermarse. Entonces vamos a tratar inicialmente de manera general la esfera coloproctológica de la cirugía, de la medicina en realidad de esta parte, viendo los temas de hemorroides, fístulas, un tema complejo que vamos a tratar de explicar, y divertículos que corresponden al colon. En realidad hemorroides y fístulas corresponden a la esfera anorectal y los divertículos al colon. Por eso hablamos de una especialidad médica completa que se llama la coloproctología. ¿De acuerdo? Entonces yo desde acá aprovecho para que quisiera mandar un saludo al cielo a dos grandes médicos amigos, ya fallecidos ambos, el doctor Ivo Gagliufi, el doctor Carlos Lozada, maestros que me enseñaron muchísimo del tema de coloproctología, y parte de eso debemos este conocimiento que voy a tratar de vertirles a ustedes. Entonces amigos, vamos a ir directamente al tema. Primero, hemorroides. ¿Qué son las hemorroides para que están en nuestro cuerpo? Vamos a ver, pensar que este es el margen anal, y nosotros tenemos músculos esfínteres que impiden que uno se haga en el pantalón. Así de fácil, porque uno tiene, eso se llama la continencia. Cuando uno tiene una buena continencia no hay escape de ningún tipo de sustancias, y eso se debe a distintos esfínteres, músculos especiales que evitan que se nos escape, a que haya evacuación indeseada, por ejemplo. Pero los hemorroides tienen su función. Todos tenemos hemorroides, son parte normal de nuestra anatomía. Lo que no es normal es lo que se llama enfermedad hemorroidal. Es decir, cuando los hemorroides que todos tenemos nos dan síntomas indeseables. Pero ¿para qué están los hemorroides? Fundamentalmente para amortiguar el paso de las heces por el canal anal y para lubricar el paso del canal anal, debido a que esta mucosa genera un moquito que permite el paso de las deposiciones sin que tengamos que sufrir al respecto. Entonces, para eso están los hemorroides. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que existe la enfermedad hemorroidal producto muchas, muchas veces de un mal hábito higiénico-dietético. Falta de consumo de agua, falta de una buena alimentación y orden en la alimentación, que hace que algunas personas cometan ciertos errores que vamos a ver a continuación. Adelante, por favor. Veamos, por ejemplo, mucho esfuerzo al evacuar y esto tiene que ver con cuadros de estreñimiento. ¿Por qué una persona es estreñida? Pueden haber razones fisiológicas, razones anatómicas, pero la principal causa es la mala alimentación. Falta de fibra y falta del consumo de agua, además de un buen hábito intestinal para poder evitar este tipo de cosas. Y tiene que ser, por ejemplo, gente que va a sentarse largos periodos de tiempo en el inodoro. Y eso quiere decir leer el periódico, por ejemplo, cuando el inodoro no es para leer. No te puedes quedar ahí esperando que vengan las deposiciones. No, el inodoro se utiliza para evacuar. Y eso es importante porque el hecho de estar sentado en esa posición, advierte los tejidos y hacen que por ahí puedan salirse los hemorroides de su sitio con pérdida de domicilio, generando en este caso un problema de exposición de los hemorroides y a la larga un trastorno en la esfera hemorroidal. Obesidad, de hecho, también es un problema. La obesidad aumenta la presión intraabdominal. Es decir, cuando aumenta la presión de la barriga, tiene que bajar. Y eso genera esa presión que hace que los hemorroides puedan salirse de su sitio. Luego tenemos, por ejemplo, el embarazo, que obviamente aumenta la presión intraabdominal. Cargar cosas pesadas, pero también existen problemas, por ejemplo, con los fumadores. Entonces, tos crónica, el hecho de toser empuja las cosas hacia abajo. Entonces, tos crónica, estreñimiento, problemas de próstata que uno puja para poder hacer pilita y esos problemas van a generar un aumento de la presión y generan una salida de los hemorroides de su lugar habitual. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, existen distintos tipos de tratamientos, pero el mejor es evitar la presencia de hemorroides. Comer alimentos ricos en fibla y a un horario específico. Educar a nuestro tracto digestivo. Eso es súper importante y tener una dieta balanceada y mucho líquido. Lo siguiente, por favor. Existen algunos medicamentos trombolíticos para evitar que estos hemorroides se coagulen, se trombosen y luego tengan un problema de salida de su sitio. Y finalmente, la cirugía, que quizás sea la mejor forma de eliminar enfermedades avanzadas de hemorroides, es decir, hemorroides grado 3 y 4. La cirugía es el tratamiento de elección. Hemos visto una parte de la región que nadie quiere, en realidad, irse a chequear. Tenemos que ser conscientes de eso. Hay otra enfermedad relacionada al margen anal que tiene que ver con las fístulas. Fístula puede suceder en cualquier parte del cuerpo. Es importante saberlo. Pero la fístula es un trayecto, una línea de comunicación que se ha creado en el cuerpo de manera patológica. Vamos a investigar las causas, en primer lugar. En este caso, por ejemplo, vemos un trayecto que, en realidad, no debería estar siquiera. Lo vamos a ver en grande. Este trayecto se ha formado producto de qué. Nosotros tenemos unas papilas a nivel del margen anal. Estas papilas pueden infectarse. Eso genera lo que se conoce como un absceso perianal. Es como decir, un chupito, señora, un chupo, pero en el margen anal. Muy doloroso y generalmente se relaciona con fiebre. Entonces, esta colección que se produce se llama, que es la causa principal de las fístulas. Adelante, por favor, con la siguiente. Vamos a ver. Abscesos. Cuando se forma un absceso, el cuerpo busca eliminar la pus que puede haber dentro de ese absceso y se genera un trayecto por el cual drena el pus. Y eso se llama fístula. Entonces, es una fístula perianal que es un tratamiento complejo de la esfera coloproctológica y que vamos a ir tratando en extenso cuando hablemos exclusivamente de estas lesiones del margen anal. Y el tratamiento es básicamente uno. Es un tratamiento fundamentalmente quirúrgico, donde hay que abrir el trayecto fistuloso para permitir una buena cicatrización, ya que la fístula permanece ahí mientras haya algo que drenar. La idea es eliminar eso que se tiene que drenar para que el trayecto fistuloso se termine cerrando por completo. Muy bien, esto es el tema del margen recto anal, pero podemos ver otra de las enfermedades que manejan los coloproctólogos, que ya viene a ser parte en el intestino. Es el colon, especialmente la última parte del colon, que es el colon sigmoides antes de llegar al recto. Es una zona donde es que se presenta mucha debilidad de las paredes. Yo lo comparo muchas veces con, por ejemplo, cuando usted camina o tiene en el accidente de pegarle a un sardinel con la llanta del auto, no se forma un globito producto de esa lesión. Bueno, los divertículos son estos globitos que se forman en esta cámara de llanta, que es la parte final del colon, donde las deposiciones son más duras y donde hay mucho más presión. Entonces, la pared del colon se vence y genera estos defectos, que son básicamente bolsitas internas, donde se puede acumular material fecal y donde puede haber, además, un problema de infección relacionada a estos fecalitos que se van almacenando en estos huecos llamados divertículos. ¿Cuáles son las causas de esto? Tiene que ver obesidad por el aumento de la presión, la edad por el desgaste de los tejidos, falta de actividad física, eso genera estreñimiento y el estreñimiento genera también mayor presión. Algunos medicamentos que se puedan tomar, una dieta baja en fibra, que evita que se forme una buena masa fecal, falta de líquido al momento de consumir los alimentos. Todos estos son problemas que uno puede solucionar, básicamente mejorando la alimentación. Entonces, acostumbrar a nuestro tracto digestivo, a las buenas formas y a los buenos modos de nutrirse y de evacuar es súper importante para nuestra salud. ¿Cuáles son los tratamientos de la diverticulitis o de la enfermedad diverticular? Va a depender mucho de en qué momento uno encuentre esta enfermedad, porque a la larga, según tengo entendido, si todos nos hiciéramos autopsias a los 80 años, la inmensa mayoría de personas tendría divertículos. Y algunos jamás han tenido enfermedad diverticular, es decir, los divertículos pueden estar, pero pueden no inflamarse, que es lo más probable. Pero cuando ya se inflaman dos, tres, cuatro veces, ya hay que optar por un tratamiento. Ese tratamiento generalmente es quirúrgico, cuando son cuadros que se van enfriando, el tratamiento es médico, antibióticos y finalmente la cirugía, donde se trata de extirpar la zona que tiene divertículos y es una gran cirugía y para luego empatar dos zonas sanas. Esa es parte de la cirugía coloproctológica. Así que amigos, en este caso hemos visto hemorroides y fístulas como enfermedades del margen anal y la diverticulitis como enfermedad del colon. Todo esto es parte de una gran especialidad que se llama la coloproctología. Y vamos a ir tratando individualmente cada uno de estos temas, por supuesto con ayuda de algún médico amigo conocido, coloproctólogo, para que nos ayude a entrar más en detalle en estos temas que son de difícil manejo, vamos a decir, pudoroso. ¿De acuerdo? Pero acá estamos para hablar de eso, de cosas que en realidad son parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Y lo que queremos es quitar un poquito el miedo. Todos podemos tener alguna de estas enfermedades y no hay que sentirse mal por acudir a un médico especialista en este tipo de problemas para su solución definitiva. Muchas gracias. Espero no haber ofendido los oídos de ustedes. Estamos hablando de temas básicamente de medicina y salud. Muchas gracias.